Soñé un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que tus brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cual es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, yo diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo Si me preguntan por ti, yo diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo, te quiero conmigo